Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Motorola no quiere cargar, no quiere prender, le conectamos el cable y la verdad no da indicios de que cargue, nada por el estilo vamos a darle mantenimiento primeramente aquí vamos a usar una pequeña aguja y vamos a sacarle todo el residuo suciedad, pelusa, polvo que pudiera tener el teléfono si ustedes a simple vista ven o detectan que que los pines internos de aquí de la entrada están doblados esto significa gente que tienen que cambiar todo el centro de carga cuánto cuesta, va a depender el costo, depende de la marca y modelo depende de lo complejo para desarmarse obviamente también deben de checar si es tipo C o de tipo B8 su entrada de cargador en este caso, si ustedes le van a dar limpieza así como yo lo estoy haciendo háganlo con mucho cuidado para evitar que los pines se vayan a dañar se vayan a maltratar, se vayan a doblar si sienten que no pueden, lo pueden llevar con un especialista con un técnico al menos que tenga al menos la experiencia básica pues para darle mantenimiento a la entrada del cargador ya que la pelusa con el tiempo se va acumulando en el orificio por guardar nuestros teléfonos en la bolsa del pantalón en la chamarra en la bolsa o bolso de la novia y eso hace que se vaya llenando de pelusa si no les funciona esto que estamos haciendo y sigue sin cargar y ustedes evidentemente presienten que es la entrada del cargador entonces la van a tener que cambiar el técnico ahí se encarga de todo eso yo en mi caso voy a checar, voy a probar y vean sigue sin funcionar, sigue sin cargar, sigue sin pasar carga entonces gente aquí tenemos que cambiar o reemplazar en este caso el centro de carga en este teléfono es el Moto E5 Play el costo ha de andar como unos 150 pesos aproximadamente cambiárselo bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal esperemos que a ti te haya funcionado este mantenimiento en mi caso no funcionó pero al final de cuentas esos son los pasos de seguimiento para darle mantenimiento a tu teléfono no importa la marca, no importa el modelo lo que importa es que se parezca a la falla que yo acabo de presenciar aquí bueno gente nos vemos y ánimo no olviden suscribirse al canal